El presidente de Puerto Quexal, Guatemala, llegó al puerto de Corinto el crucero turístico Regata con 664 pasajeros y 400 tripulantes a bordo, con bandera de Islas Marshall, el cual estaría por varias horas en nuestro país para luego dirigirse a Punta Arenas en Costa Rica. Gracias por darnos este agradable recibimiento. ¿Su primera vez en Nicaragua? Sí, claro. ¿Qué le parece el recibimiento? Muy hermoso. Ha sido el mejor que hemos tenido desde que partimos en este barco desde el puerto de San Diego. Absolutamente brillante. Muchas gracias por esos rostros tan adorables y los presentes que nos han dado. Nuevamente este buque insignia de la flota Oceania Cruises, el cual fue construido en el año 1998 y remodelado en el 2014, trajo una gran cantidad de turistas deseosos de conocer la tierra de lagos y volcanes, entre quienes se destaca la cantante neoyorquina Katie Sullivan, quien regaló a los nicaragüenses una pequeña muestra de su talento artístico al bajar del crucero. Solamente una vez, amé en la vida, solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que lumbra el camino de mi soledad. ¿Qué le pareció este recibimiento la mañana hoy en Nicaragua? Nicaragua es un país muy hermoso, las islas, esas aguas de la bahía. Mi hermana fue a las playas muy a menudo aquí, yo nunca he estado aquí. Mi hermana me va a mostrar todo, vamos para León, vamos para León. Artista, artista. Una vez más, estamos en el esfuerzo conjunto, las autoridades, dando el recibimiento oficial al buque de crucero Regata, que arribó a las 7 de la mañana a la estación piloto, 45 minutos después estaba atracado, y como siempre el derroche de alegría, de cultura, para recibir a todos los cruceristas. El trabajo exitoso realizado por el Intur, en la promoción a nivel mundial sobre nuestras bellezas naturales, historia, costumbres y traiciones, va expandiendo la visita de cruceristas, quienes disfrutan de la feria de artesanías y estanda y formación turística, que se despliega en los puertos de atraque de Nicaragua. Una vez nada más, se entrega el alma, con la dulce y total renunciación. De Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.